Este es un gustito que yo me quise dar Con este tema, nombro a todos, pero todos los fantasmas que han tenido noche y noche conmigo Si encontré tu corazón, perdido en medio de la huella Supe dejarte una estrella, caliente como un tizón Y en el profundo rincón, de tantas cosas perdidas Puedo echarte en la querida nostalgia del día pasó Por eso es que mi canción, te busca en la madrugada Y hoy que me encuentro sin nada, yo que fui todo rumor Y en el profundo dolor, de verme solo en la vida Suelo aliviar mis heridas, acordándome de vos Te acordaste aquella flor, que cortamos junto al río Cuando tu pecho y el mío, eran la misma canción Cuando de puro varón, lloré de emoción la tarde Que me dijiste no tardes, puedo morirme sin vos Y así te escribo esta carta, ya me voy de mi destino No olvidándome del vino, culpable de nuestro adiós Vos siempre fuiste una flor, y yo cargo del camino Sin embargo me inclino, acordándome de vos Gracias Fabián, gracias Caballito, gracias Silvio Gracias Rengo Martín, por tantas noches vividas Locos Te digo adiós, te digo adiós, que quieres ser hasta siempre Ya ves no miente quien miente, por no morirse de amor Si un día fui tu cantor, no habrás de olvidar mi canto Más de una vez habrá un llanto, al escuchar mi canción Más de una vez habrá un llanto, al escuchar mi canción Ojo que no me estoy despidiendo, ojo que falta mucho todavía Pero igual gracias a todos Que esto les quede grabado para siempre Fantasmas